Quiero decirles que, no sé si les comentaron hace rato, no sé si habían hablado con ustedes. En este momento, Arturo de la Rosa, los licenciados, no sé si les comentaron cómo era el tribunal. ¿Ya les dijeron a los monstruos? ¿Y les tiene que llegar a la cámara? Ahí les va. Arturo de la Rosa, ya como saben la película, como empezó, saben ustedes que nos faltan únicamente siete casillas para volver a las elecciones, para aquí los cabos, los cabos, mejor dicho. Y esta decisión ya no la tiene el Estado, no tiene el Tribunal Federal Electoral. Bueno, Arturo ya metieron, tanto Arturo como Arturo y otro partido, los verdes o los rojos, no sé cómo le dicen. Ellos ya mandaron las pruebas, las mandaron ya hace unos días. Bueno, Arturo va, que tiene que estar el día de mañana, oye, está en La Paz, ¿ahí viene? Sí, está en La Paz. Yo lo saludé temprano hoy, porque tenía que salir a La Paz. Él va con un grupo de abogados de confianza, va a la ciudad de Guadalajara. Van a la ciudad de Guadalajara, en donde va al Tribunal Federal Electoral, en cual ellos ya tienen la prueba, pero van a ratificar y ya le van a decir el día que le van a dar el veredicto final. Créanme que yo me siento muy seguro que aquí en el gobierno, aquí en el Estado, de donde está María Amarilla, nos llevamos el 18%, que son 50 casillas, estoy completamente seguro y tengo la confianza en que 7 casillas las vamos a poder sacar en la ciudad de Guadalajara. Créanme que está trabajando el Partido de Acción Nacional a nivel cúpula, que está trabajando desde Madero con todos los abogados también del Partido de la Asociación Federal. Está muy pendiente el hombre más fuerte del país, especialmente en Los Cabos. Hay que tener confianza de que nuestro amigo el día, la próxima semana, nos va a traer excelentes noticias. Bueno, miren ustedes al candidato electo o al presidente electo, cómo sale todos los días en los periódicos, sale una visa que no es de él. Yo he ido a eventos, especialmente he ido a muchos eventos con él, y créanme que no es la persona que está en campaña, la gente que está rodeándonos, nadie sabe por dónde va, nadie sabe, trae la desconfianza muy fuerte, porque 7 casillas se van a impugnar muy fácil. No tienen pruebas que no hay, no aparecen las 2.200, 2.300 boletas para presidente municipal. Se está haciendo una investigación, por ahí hay comentarios, necesitamos las pruebas de que van a aparecer, más o menos sabemos dónde están. También lo que impugnó en otro partido, en donde el padre, que es un delito también en las elecciones, es un delito electoral, en donde el padre se le pagó para que nombrara a ellos, no tiene su problema. Entonces, hay muchos agraviantes para poder llegar a que se haga otra nueva índice. Necesitamos estar unidos, necesitamos estar muy pendientes, porque muy pronto yo siento que vamos a estar otra vez en campaña. Con la diferencia que ahora el gobernador de Bacalipón de Azul es para mí, y es gente de nosotros. Quienes le pregunten a ustedes, les digo porque yo he hablado y he hecho reuniones con empresarios, con comerciantes, con políticos, con gente, y créanme, que si hay elecciones, Martú Larosa les va a ganar por más de 20 puntos. La gente, el amarillo, trae más de 51.000 votos en contra, y él trae 20.000 a favor. Fíjense la diferencia. Nosotros, a partir de hoy, ya somos gobiernos estatales. Todos los que están aquí, ok, podrá haber el gobierno municipal, pero traemos todos los apoyos, todas las primarias, secundarias, preparatorias, carreras de gobierno, son estatales. La maneja el Estado. La Procuraduría la maneja el Estado. El sí lo maneja el Estado. La recaudación es el Estado. Entonces, hay muchas dependencias que vamos a tener el apoyo directamente para nuestra gente. Yo les pido que no se desesperen, que vamos a trabajar de la mano, y a Martú Larosa nos va a quedar a los cabos, y que tenemos la confianza de que en verdad hace lo que la gente de los cabos decidió el 3 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias!